Este abuelo acaba de enviudar y está buscando dónde hacer un entierro al haber ganado su soltería de nuevo. Ups, eso no suele pasarme. A mí me pasa todo el tiempo. Quiere agarrar más que la fiesta. ¡Vevan hasta embarazarse! Pues aún tiene mucho que dar. Y le dará a todas. Mi abuelo es un peligro solo en cines.